Música Bueno amigos de News México, vamos a ver en un video como rescatamos a una paloma como le quitamos las cuerdas de las patas, un dedo ya lo había perdido, el otro parece que se lo rescatamos la otra patita le logramos quitar las cuerdas que tiene alrededor y le salvamos los dedos y dirán, bueno y esto que nos importa que Alfredo Flores Ambrís, director de News México haya rescatado una paloma que anoche durante la tromba la sorprendió volando y cayó en picada al piso y estaba mojada, afortunadamente no se lastimó la sala, solo estaba mojada la dejamos en la casa de los perros, allí ahorita en un zarope y si miren sobrevivió a la noche y aquí está, pronto ya va a volar a su nido junto con sus otras palomas pero aquí lo importante es que la asamblea legislativa y más que la asamblea legislativa el constituyente plantea que en el artículo primero de la nueva constitución se puede incluir el derecho a la vida de todos los seres vivos de esta ciudad y es algo interesante porque ninguna constitución del mundo contempla el derecho a la vida de todos los seres vivos contempla desde el primer artículo quienes son ciudadanos entonces aquí ya hay unas, se plantea una serie de leyes para proteger a todo lo que hay aquí perros, gatos, palomas, tortolitas, lagartijas, en fin, todos los seres vivos que hay de hecho hace años en la década de Octavia de los 80 llegábamos a ver unas mariposas bellísimas de colores amarillo con negro esas mariposas en realidad fueron extinguidas por la sociedad porque decían que cuando estaban en su estado de larva decían que eran azotadores y las aniquilaron a todas y hoy hemos perdido esa parte de nuestro paisaje por esa tonta ideología de que eran azotadores y que mordían no es cierto, nada más se comían las hojas y ya después se convirtieron en capullos pues todos esos capullos, todas esas larvas fueron destruidas sistemáticamente por la sociedad les echaban jabón, sal, las aplastaban y bueno, ahora no tenemos mariposas en la Ciudad de México las palomas y las aves también están en un proceso de extinción debido a la contaminación y a la deforestación que han planteado todos los jefes de gobierno desde Camacho Solís, Espinosa Villarreal, Coctemo Cárdenas bueno, ya ni se diga Marcelo Ebrard y actualmente Miguel Ángel Mancera que es un ecocida, aunque él diga que no y más está más preocupada por las cuestiones homosexuales y pintar toda la ciudad de rosa y se visten de colores y se vuelve muy loco cuando ve de emoción, cuando ve a los homosexuales pero en cambio en la vida todo nos lo está destruyendo vía su secretaria de ecología, Tania Miura este video que van a ver, este rescate de la paloma es porque nosotros estamos convencidos que todos los seres vivos tienen derecho a la vida y por qué no las palomas, que cagan, que su caca es ácida creo que el peor animal de este planeta tierra es el ser humano porque ahora los animales antes se contaban por millones, ahora se cuentan por cientos quedan menos de mil lobos mexicanos ya quedan menos de 100 manatís en México quedan muy pocos osos grises en México y osos pardos, osos negros, son muy escasos Mazatlán quiere decir en lugar de los venados y Mazato es venado en agua y bueno, ya no hay venados allí en Sinaloa y a nivel mundial también, por ejemplo los chinos que tienen una desesperación por el sexo porque ellos son el país más poblado del mundo y sin embargo matan cientos de miles de animales que tienen cuernos que porque sus cuernos hacen que se les pare el pene son el país más poblado y yo no sé cómo tienen problemas sexuales y están extinguiendo a lo mejor los hombres chinos no saben que el cuerno no se mete por atrás para que se les levante el pene pero pues bueno, ellos tienen esa tonta mentalidad y por eso, por eso hicimos esto de salvar a esta pequeña paloma ojalá le vaya bien en el resto de su vida y tenga buenas crías y bueno, pues consideramos que tiene derecho a la vida no somos tontos como nuestros jefes de gobierno incluso nuestro jefe de gobierno color de rosa yo no sé si decirle loco loca como ven, estamos tratando de rescatar la segunda patita la primera como pueden ver ya perdió tres dedos porque se enredan las cuerdas esta paloma la encontré ayer que cayó la tormenta parece que la sorprendió la tormenta y entonces la recogí toda mojada estoy tratando de quitar el hilo enredado para que no pierda los dedos de la otra pata ahí está aquí está pero todavía no puede volar ahora vamos a hacer un proceso más difícil a ver si lo logro liberarle esta pata como pueden ver el dedo lo tiene fracturado y hacia atrás aquí ya perdió otra otro dedo la mitad de otro dedo se le puede gangrenar vamos a tratar de liberarle primero es tratar de aflojar esto porque está muy no cabe la tijera redondo para que yo tampoco pueda maniobrar no me lastime cometa un error ya jalamos un poquito de hilo pero es que como está muy encajado y le duele mucho bueno seguimos en el proceso de curación de nuestra amiga visitante la paloma la paloma huila huilo quiere decir en náhuatl la paloma aquí vemos a Joe Cocker que es el de color café el perro zombie mirando curiosamente y desesperados porque tienen la orden de no molestarla la otra pues está aterrorizada dice este pinche par de perros que se traen zombie ya te vi ya en un momento o otro se va a ir la paloma ya está curada ya finalmente después de unas horas la paloma huila voló y aquí la vemos está en la azotea de este edificio mhm